Dialux Evo 11.1 fue publicado a finales del mes de abril y en este vídeo les voy a mostrar sus novedades. Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, actualmente trabajo como especialista de proyectos de ingeniería y me complace darles la bienvenida a otro vídeo tutorial sobre Dialux Evo. Bien, al iniciar por primera vez esta versión, notarán que se agregó en la pantalla de inicio, debajo de los recuadros, un acceso para unirnos a la nueva comunidad de Dialux. En donde tenemos contacto directo con el equipo de Dialux o diseñadores de iluminación, también en este sitio tenemos acceso a conocimientos de iluminación, Soporte en caso de cualquier duda. Actualizaciones. Y si quieren verlo un poco más de cerca, los invito a que lo visiten. Ok, continuamos y pasamos a las mejoras prácticas. Primero, en Ajustes Generales. En Proyecto. Ahora tenemos la opción de Seleccionar, si el programa automáticamente crea o no el plano de trabajo para un área en Interior y en Exterior. Por ejemplo, desmarcamos esta opción en Interiores y pasamos a dibujar un local. ¡Gracias! 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 Después, si nos movemos a Áreas y seleccionamos el local Vemos que en el recuadro Plano Útil nos ha creado el plano de trabajo Bien, seguimos en Ajustes Generales y descendemos hasta Cálculo Aquí en el recuadro, descartar la configuración de los resultados Si marcan, descartar resultados con sí por defectos Después de hacer el cálculo no les volverá a mostrar el cuadro de diálogo al realizar una modificación en el proyecto Y si marcan también la segunda opción El proyecto se observará sin calcular Bueno, para finalizar con las configuraciones En teclado Han añadido nuevos atajos tanto como para cálculo como para cambiar de una herramienta a otra Por ejemplo, vamos a iniciar el cálculo del proyecto Apretamos Control Shift Espacio Luego, supongamos que necesitamos movernos a materiales Control Alt M Bien, en este icono también tenemos novedades Aquí si creamos un color Podemos hacerlo mediante el código de color hexadecimal Y también si agregamos alguna imagen al puestapapeles del equipo Y después hacemos clic en crear material de texturas Se nos muestra este pequeño cuadro Desde donde podemos utilizar la imagen que estaba en el puestapapeles O buscar otra desde abrir archivo Ok, la siguiente mejora tiene que ver con los objetos En el espacio de trabajo tenemos dos cuerpos Y ahora pasamos a unificarlos La novedad en esta herramienta Radica en que ha colocado el eje de coordenadas del nuevo objeto En el centro de la superficie del suelo Y aprovecho que estamos en muebles y objetos Para comentarles otra mejora de esta actualización Y es que permite crear cuerpos de extrusión mucho más delgados Más estrechos Que es lo que permitía enteramente el programa Entonces bien, continuamos Seguro han notado este pequeño símbolo que aparece Después de utilizar una herramienta Y el mismo significa Que si apretamos F12 Se vuelve a ejecutar esa herramienta Más bien, es un acceso rápido para repetir La última herramienta que utilizamos en el proyecto Ok, pasamos a luz Y lo primero es que en escenas de luz Ahora debemos hacer clic en este lápiz Para cambiarle el nombre al grupo de luminarias Y lo segundo es en el tacómetro Si damos un clic en estas tres barritas Podemos seleccionar que nos muestre La demanda de energía El parón LEN Los costos O la emisión de dióxido de carbono Y también si queremos ocultarlo Tenemos este acceso directo desde el espacio de trabajo Bien, les acabo de mostrar la gran mayoría de mejoras Que tiene Dialogue Evo 11.1 Y los invito a que den sus opiniones en los comentarios También, si quieren aprender a cómo desarrollar un proyecto desde cero en Dialogue Evo Pueden ver este video Entonces bueno, hemos finalizado este tutorial Que espero haya sido útil para ustedes Tenga un buen día Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!